Hola a todos, este video va enfocado más que todo para aquellas personas que están intentando, aprendiendo a leer los diagramas eléctricos automotrices. Así que en este video voy a hablar sobre los símbolos que encontramos y aparte voy a hacer aparecer alguna fotografía en su forma física de dichos componentes. Vamos a empezar hablando de esta imagen. Si ven algo parecido a esto, pues eso representa un fusible, que en su forma física sería de esta manera. Perdón, a ver, pues es de esta forma. Podemos observar que cada color representa la cantidad de amperaje que va a resistir. Podemos encontrar en diferentes modelos, estos soportan más amperaje. Acá, por ejemplo, el de color marrón soportaría 7.5 amperios. Si la corriente supera ese amperaje, pues el fusible se va a quemar. De esa misma manera, pues los otros fusibles van a resistir determinada cantidad de carga. Muy bien, a ver, ¿qué más encontramos aquí? A ver, por aquí encontramos también una especie de flechas, no sé si se ve. Aquí, hay varios. Pues esos son conectores. Su símbolo, así son, son unas dos flechas. Pues en su forma física, serían de esta manera. ¿Sí? Un ejemplo nada más. Este es un ejemplo, ¿sí? No va a ser tal cual como este. Podemos tener diferentes modelos y variedades. A ver, si nos damos cuenta. Acá, por ejemplo, hay un montón. Hay de dos pines, de tres pines. Acá hay, incluso hay de bastantes. Aquí, miren, si se dan cuenta, acá hay un montón de pines. Y en cada, ese agujero va a estar conectado un cable. A ver, ¿qué más encontramos? Encontramos. A ver, a ver. Acá hay más fusibles. En esta parte encontramos una letra M dentro de un círculo. Bueno, tal cual, ¿no? Como esto. Pues eso representa lo que es un motor. Si ven algo así, parecido. Ya es un motor. En este caso es un motor de limpia para brisas. De la bomba. De la bomba de limpia para brisas. Pero si ven una M así, eso significa que es un motor eléctrico. Muy bien. A ver, ¿cómo es en la forma física? Pues podemos encontrarlo. Esta es la bomba, ¿no? Este es lo que nos estaba indicando en el diagrama. Esta es la bomba de limpia para brisas. Esto también es una bomba. Pero pueden haber otros motores. Por ejemplo, este es un motor eléctrico. También se le conoce como arrancador. Que vendría a ser un motor también. Estos son arrancadores. Y en el diagrama también lo vas a encontrar con una letra M dentro de un círculo. Si observamos acá, también vamos a observar una M. Pero tiene tres salidas. Si comparamos con esto de aquí de arriba. Que solamente tenía dos. El de abajo tiene tres salidas o entradas. Como decían llamarlo. Eso significa que este motor tiene dos velocidades. Pues este es el motor del limpia para brisa. De los brazos, ¿no? De los que hacen mover los brazos del limpia para brisa. Lo podemos encontrar de esta forma. En la forma física. Todo este componente representa a todo lo que está pintado de celeste. Dentro del celeste. Muy bien. Y si seguimos subiendo. Podemos encontrar un rectángulo grande. Es inmenso. Pues esto son interruptores. ¿Sí? Incluso acá. Si lo acercamos dice. Conjunto del interruptor de limpia para brisas. Eso significa que hay varios relays en uno. Pues en su forma física. Sería algo parecido a esto. O este mismo es tal vez. No se sabe. Ya. Muy bien. Si se dan cuenta. Acá hay para las luces. Para intermitentes. En uno mismo. Acá también. Del mismo modo. Puede haber, ¿no? Para limpia para brisas. Así. En una sola palanca que esté integrado. Muchas funciones. Para activar muchas funciones. Muy bien. A ver. ¿Qué más encontramos? Estas líneas que se ven de diferentes colores. Son en sí los cables. Incluso vienen acá con unas letras. Menos mal este diagrama. Está a colores. Pero puede pasar que tú vas a ver un diagrama y vas a encontrarlo en blanco y negro. Pero va a tener letras. Igual como esto. Va a tener letras. Entonces de esa manera tú vas a saber qué colores. Pero solamente van a ser las iniciales de cada letra. Por ejemplo acá. El rojo. Tiene una R. Pero está en inglés. Así que también tienes que saber un poco de inglés, ¿no? Al menos reconocer los colores. No sé. ¿Cómo sabemos? Rojos, red. En inglés. De esa manera, ¿no? Black igual. Del mismo modo. En inglés. Sería black en español negro. Bueno. Esos son los cables. Me imagino que cable conocen todos, ¿no? A menos que alguien esté empezando recién. Puede ser que no conozca. Pero. Para él. Va esta imagen. Si nos damos cuenta. Esta imagen. Los cables son de un solo color. Es un color entero, ¿no? Cada cable tiene un solo color. Pero normalmente. En los cables automotrices. Tienen una línea de un color distinto. No lo pude encontrar. Así que no lo tengo descargado. Muy bien. A ver. ¿Qué más encontramos por acá? Ahí ya. Esto. Esto son toma de tierra o conexión al chasis. ¿Y cómo lo conectan? Pues mediante terminales o ojales. De esta manera. Así en cable. En la punta tiene unos terminales especiales. Que sirven para atornillar en el chasis. Pues tenemos muchas variedades. ¿Sí? Incluso de la batería puede ir conectado al chasis. Del negativo de la batería. Pues se simboliza de esta manera. De esta manera. De esta manera. Pues incluso nos indica conector de unión. Aunque ya con decir conector ya se entiende. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que es todo. Vamos a buscar otro diagrama. Este. Este es un diagrama gratuito. Así que va a tener anuncios publicitarios. A ver. Vamos a ver el anuncio un rato. Porque de eso creo que gana esta aplicación. Lo vemos. Muy bien. Una vez visto lo cerramos. Ya. A ver. Vamos a ver. Otro. Otro diagrama. Ya está. Acá ya fusibles ya vimos. Cables ya vimos. Conectores. Batería. La batería me imagino que todos conocen. ¿Sí? Esta es una. La batería. Normalmente en los autos viene instalada una batería de 12 voltios. Pero para buses y camiones. Más que todo por los carros grandes. Se hace una conexión en serie. De esa manera. Se logra elevarlo hasta 24 voltios. Muy bien. A ver. ¿Qué más podemos encontrar? Creo que ya vimos todo por aquí. Esto. Esto. Lo que está aquí. Esto en sí son focos. Focos. A ver. Por si alguien no conoce. Podemos encontrar diferentes variedades. Este es de doble filamento. Este es de un filamento. Filamento le digo al. Ahí al metalcito que va encima. Eso. 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 Esos son filamentos. ¿Sí? No es tienes. Ya estos son focos. Pues. Se simboliza de esta manera. ¿Sí? ¿Qué más hay? Ahí. Acá en la parte de arriba. Este es el que es un rectángulo. Grande. Eso normalmente son módulos. Incluso acá nos dice. Eco. Eco de la carrocería. Es como una computadora. Que controla. La carrocería. Y si es una computadora. Claro. Porque es. Su función es detectar. Procesar. Y actuar. Es una computadora. Y. ¿Cómo lo encontramos? En su forma física. Pues. Algo parecido. O igual. Tal cual. ¿No? Si tu carro tiene este modelo. Pues lo vas a encontrar. De esta forma. ¿Sí? Hay variedades. ¿Sí? Un montón. Los fabricantes. Lo diseñan a su manera. Y la cosa es que. Su función es. Procesar. Y actuar. Muy bien. Pues. Creo que. Es todo. Por. Por. Por esta vez. En si. Hay un montón de símbolos. Pero. Si haría muy extenso el video. Así que. Solamente. Hice. Sobre. Sobre los símbolos. Que. Más. Aparecen. No sé si ya hice sobre el relay. Este. Este también es. Es un relay. Hay de cuatro y de cinco pines. A ver. Como es en su forma física. Pues. Es de esta manera. En este caso. Es uno transparente. Pero. Hay otros que son de esta manera. Puede haber de cuatro. De cinco pines. A ver. En este caso. Es de cinco pines. Por ejemplo. Esto. Tiene cinco. Esto también tiene cinco. Pero. Tiene otra formación. A esto. No sé si se dan cuenta. Tiene otra formación. Tiene otra forma. Muy bien. Creo que. Ese es todo. Por este momento. Espero que. Les sirva de ayuda. En su. Interpretación. De los diagramas eléctricos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Chao.